Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1991. Este lugar recibe a más de medio millón de visitantes al año. Y si os digo que una de sus rutas más famosas se llama la Cola de Caballo, seguramente ya sabéis dónde estamos. Bienvenidos al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En este vídeo nos adentramos en el corazón de la provincia de Huesca. Nosotros elegimos el comienzo del otoño para visitar el parque, aunque cualquier época del año es recomendable para hacer las rutas con niños, a excepción del invierno por las bajas temperaturas y las copiosas nieves. La ruta comienza en la pradera de Ordesa, a la que se accede en época de gran afluencia en autobuses desde Torla. Toda la ruta está perfectamente señalizada, pero no es recomendable salirse de los caminos marcados. Casi toda la ruta cuenta con un camino ancho empedrado de baja dificultad, aunque en ascenso, eso sí, casi desde el comienzo. Este que tengo a mi espalda es el río Arazas, y es uno de los primeros puntos interesantes de todo el recorrido de esta ruta de la cola de caballo. Es una zona muy bonita, uno de los miradores con más encanto, en donde nos paramos la mayoría de la gente para hacernos fotografías. Entre los mayores atractivos se encuentran las cascadas de Arripas, la Cueva y el Estrecho. Es importante planificar la vuelta a Torla, ya que el tiempo de espera para tomar el autobús puede llegar a ser superior a la hora y media. Planifica tu visita con tiempo y revisa nuestros posts sobre alojamiento en la zona, qué visitar y cómo llegar a las principales rutas de Ordeza para familias con niños. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!